...cuarto corto con Tepal, aquí está Enzo, sigue Enzo Fernández, metió para Julián otra vez El primero para Callister, para Callister Julián y este es Di María Argentina y la ilusión, engancha Angelito, vamos, vamos Ángel, vamos Se mete en el área, busca penal, 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 penal Encontró penal, 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 penal para la Argentina, penal para la Argentina Impresionante, así lo vivía su familia detrás del arco Da la orden el polaco, vamos Messi, vamos Así va Messi, Messi, Messi ¡Gol! 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 Parece decir Scaloni, Argentina y este espacio fenomenal Messi para Callister, Callister para Messi Ahora viene para Julián y Julián lo metió para Callister, creo que será gol de Di María ¿Vio? ¡Así va Di María! ¡Gol! 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 La va sacando desde el fondo Camavinga, la corre Mbappé, la corre Turán Llegará Turán se va contra el área El árbitro acabó la penal Se confió Tamendi Y hay penal para Francia En un momento El otro lado está el campeón del mundo El penal lo quiere ejecutar Mbappé Allí va Mbappé Vamos Dibu Vamos Qué cerca estuvo el Dibu Martínez Adivinó la punta Pero Mbappé fue implacable Remató Seque Cruzado Festeja Macron Descuenta Francia Ahora Levanta, mira Observa Cambia la marcha Lo marca Coman La agarra Coman Se viene Francia con Coman Y pica Por adentro Mbappé Sí, se viene ahora Coman toca para Rabiot Elevando para Mbappé Mbappé le bajó atrás Otra vez cuidado con Mbappé Francia 2 La Argentina 2 En un abrir y cerrar de ojos Hasta los suplentes se metieron Abrazarlo Mbappé Celebra Macron Todavía falta y mucho Aquí está Camavinga Y este es Coman Cuidado con Coman Que desbordiva En cara Coman Cuidado que va Enganchó En la puerta del área Cuidado con Camavinga Atrás Cuidado el centro El raviado del arquero Sacala Dibu Vamos Se me paraísó el corazón Todo Francia pide falta Otorgó la área Julián Álvarez Libre en la sector Derecho está Messi De Paul Y allí el Mesías Allí va el Mesías Al arco Alexis Con ganas de pegarle McAllister Va para Messi Busca el espacio en él Messi McAllister McAllister Messi Messi Atrás para Lautaro Vamos Lautaro Se jugó el cruce de subida Impresionante cierre Impresionante cierre Estamos viviendo la final De la Copa del Mundo Con este resultado Nos vamos a los penales Antes Argentina Intentará con Lautaro Con Messi Con Messi Con Enzo Y así Lautaro Messi Gol Gol Posición fuera de juego Por eso me quedé de grito El árbitro está cobrando gol Gol Vamos En vos confiamos Divo Viene el centro De Coman Pasadita El desvío Le queda en Mbappé Cobró penal el árbitro Me quiero cortar No Me quiero morir Conmigo La ilusión sigue intacta No se me baje del barco Haga fuerza por el Divo Vamos Divo Vamos Divo Vamos Divo Gol de Francia El partido está 3 a 3 Con este resultado Nos vamos a los penales Cuando al partido Le quedan 3 minutos Para el cierre Último minuto 60 segundos finales Messi El pase para Lautaro Martínez Tapó el arquero El árbitro El polaco Marcará el final del partido Cuidado con esto Cuidado con esto Tapó el arquero El Divo Tapó el fuero Ah no Me muero Me muero No era gol Lo que sacó el Divo Como un arquero Dejando Ariel No Como no vamos a creer Mbappé Vamos que sea la última Esta Vamos Vamos Argentina Vamos Sigue Mbappé No 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 Tapalo 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 Y para mi Divo Va a contener Contra el palo Derecho A ver Vamos Divo Martínez Allí va Mbappé Ay que pena Pasó eso Y le metió la mano Campeado Le marcó un gol En los 90 Alioris La colocó suave Contra el palo Izquierdo del arquero Allí va Messi Messi Gol 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 Apresurado Coman Vamos Vamos Divo Vamos Así va Divo 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 Había que creer Carajo Nomás Va Dival Entró para patear Carrera larga Del zurdo Así va Dival Gritalo fuerte Eso Divo Vamos Divo Vamos Vamos Divo Vamos Chomeni Afuera 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 Momento clave De la noche Para estirar la distancia Así va Pared Gol Gol Si contiene Divo Argentina Será campeón Del mundo Así va Columare Gol Achica La distancia Francia En el barrio En la casa En la vereda En el pueblo En la plaza Y ese es Montiel Somos todos Montiel Gonzalo Vamos Montiel Alar Gol Argentina Campeón Del mundo Argentina Campeón Del mundo 5 4 3 2 1 Grita conmigo Argentina 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 Vamos Messi 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 Es un momento Inédito Argentina Campeón Del mundo Argentina Campeón Del mundo Y lo está Viendo Pesicante Porque Te amo Gracias.